Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, dijo que están trabajando en una propuesta de reactivación productiva para la región Brunca y así establecer herramientas que permitan que las personas productoras logren avanzar en su campo productivo. Como parte del proceso, días atrás hubo una mesa de trabajo con los jerarcas de diferentes instituciones y el Comité Sectorial Agropecuario de Pérez Celedón. La intención es trabajar con diferentes productos, por ejemplo, citó que con el cacao, se está coordinando con Copeagri RL para que se convierta en una empresa que reciba recursos para ayudar a los productores. Bueno, lo que nosotros hemos venido trabajando hace bastantes días atrás, cuando el grupo ANA, donde está UPIAF y don Luis Román participa, llegaron a casa presidencial y le plantearon al señor presidente una agenda de reactivación. Nosotros tomamos esa agenda de reactivación y empezamos a hacer un trabajo con los diferentes productos que se tienen en esa agenda de reactivación, que son como cacao, plátano, yuca y algunos otros productos, verde, papaya, que son productos que nos van a permitir empezar a generar reactivación. También está café, no se me olvide café porque el café es una zona muy importante de café y eso lo que queremos es hacer un planteamiento de la reactivación con algunas acciones muy puntuales. Por ejemplo, con cacao tenemos un programa nacional de cacao que queremos reactivar. Ahora vamos a hacer un plan de trabajo para arrancar con Copeagri para ver si nosotros conectamos a los productores de cacao que están ligados a Copeagri. Podemos invertir recurso financiero en Copeagri para que se convierta en una empresa fractura que genere entonces la distribución de los recursos a los cacauteros y que podamos a través de ellos recoger el producto y exportarlo y de esa manera entonces cobrar en la fuente el crédito para que los agricultores no estén expuestos al vaivén del mercado y que puedan perder su cosecha o que no la puedan vender eventualmente y perder entonces la posibilidad de pagar el crédito. Sumado a ello está el tema de las deudas que tienen los productores. También hemos estado trabajando muy intensamente desde hace mucho rato en el gobierno de resolver de la mejor manera posible el tema de los créditos, el tema del financiamiento y el tema de las deudas que tienen los agricultores. Parte de lo que estuvimos haciendo ayer en EILE fue hablando con los palmeros que ya logramos tener un fiecomiso de palma donde vamos a inyectarle 5.600 millones para poder empezar a atender las necesidades agronómicas que tiene el sector palmero para atender también sus deudas porque hoy la dificultad que tienen es poder hacer el giro de pagar realmente esas deudas pero ya con este programa que es un programa agronómico que es un plan estructurado que tiene que ver con la fertilización, el manejo, la distribución eso se va a integrar también en un estudio que estamos haciendo con el MEIC donde buscamos un pago por calidad que esté bien establecido, estamos cerciorándonos con un trabajo que se está haciendo con el MEIC también de que las romanas y todo lo que es el sistema de compra del producto esté acorde a la legalidad y a la legislación. Con este plan estructurado esperan un mayor apoyo al sector. Entonces ya tenemos ahora sí un plan bien estructurado, bien integrado que tiene que ver desde lo agronómico hasta los procesos de comercialización y el financiamiento y atención de las deudas que hemos desarrollado con los bancos donde con los bancos también hoy tenemos planes que cada uno de esos bancos Popular Nacional y Costa Rica han desarrollado para hacer una atención especializada a los agricultores que también le estamos pidiendo a los agricultores que se vuelvan a acercar a los bancos ya que tenemos una condición distinta a la que había estado sucediéndose antes con un compromiso de los bancos para atender esas condiciones y logramos también tener una directriz que es un acuerdo del Consejo Rector del SBD donde nosotros podemos consolidar deudas de los agricultores hasta por 65 millones de colones con fondos del SBD a tasa básica pasiva. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo para abrir espacios de negociación con los bancos y que los agricultores puedan acercarse a la banca nuevamente a ver cómo reactivamos el trabajo y la economía del campo. Alvarado dijo que las acciones que tomen los bancos faciliten a los productores que se siga trabajando en el tema. Y vamos a seguir trabajando sobre esto porque nos interesa muchísimo que las acciones que tomen los bancos sean realmente acciones positivas que le faciliten al agricultor poder seguir trabajando. Cuando se bajó el encaje legal para los bancos se logró liberar más o menos 600 mil millones de colones de la banca que desafortunadamente no han ido al crédito sino que se fueron a comprar bonos del Estado y en realidad la reactivación económica en el agro y en muchos otros sectores depende y pasa porque ese dinero que está ahí en la banca nacionalizada no esté en bonos del Estado sino que realmente esté en activación y reactivación económica porque la empresa privada es la que genera la riqueza, la que genera el trabajo, el empleo y cuando digo empresa privada no estoy hablando de grandes industrias sino que estoy hablando de los agroempresarios que son todos los agricultores de este país que tienen una pequeña actividad económica y eso los convierte en empresarios, en empresarios agrícolas que requieren el financiamiento para poder desarrollar su actividad empresarial. El ministro de Agricultura espera que con esta propuesta se tenga una reactivación económica del sector agropecuario. Gracias por ver el video. Gracias.